Morena Real No era broma, Morena Real filtró el audio de Jorge Real que lo hunde y hace enfurecer a Córdoba. . Finalmente, después de deslizar que pondría en conocimiento a todo el mundo en relación con el maltrato que sufrió, Morena Real cumplió y filtró el audio en donde se escucha a Jorge Real maltratarla. Y no solo eso, sino que se expresa de la peor manera en relación con Córdoba y los cordobeses. . Siguen explotando las bombas en plena guerra de Jorge y Morena Real. . 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 Y lo vas a hacer, agrega. Voy para allá y ya, voy a cagar a trompadas a tu novio, la advierte, aunque luego recula. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen, remarca. La concha de su madre a todos, harto me tienen, remarca.